En principio, Pablo, había como una suerte de susceptibilidad, de poco crédito a la palabra del propio ministro, había dado cuenta de que antes, por otras situaciones, también había asumido compromisos no cumplidos, pero ahora, para satisfacción de esta familia Kim, desde hace 50 días tenían tomados estos predios las personas denominadas avasalladoras, y que están ubicadas justamente en lo que dicen, significa los principales acuíferos para la ciudad de Santa Cruz, lo que de otro lado hace pensar qué ocurriría de parte de la prefectura en 1982, cuando en ocasión del asentamiento de la familia Kim, la toma de este predio, seguramente como propiedad legal, se le otorgara también licencia ambiental. Hay cosas por ver todavía. Y eso tienen que ver muchas autoridades, tanto del municipio de Santa Cruz, porque estos predios toman parte del municipio de Santa Cruz, del municipio de la Guardia también, y obviamente la Gobernación. Estas son imágenes que estamos mostrando del operativo policial que se llevó adelante a primeras horas de la mañana, desde las 6 de la mañana estaba ingresando el operativo policial a los predios de la familia Kim, y en este caso son imágenes aéreas las que estamos mostrando ahora de este operativo, donde se ha desalojado, en este caso decían que cuando llegó la policía no se encontró habitantes en algunos puntos, pero vemos claramente la imagen que ya hay casas, hay casetas, hay carpas también en el lugar. Este es el operativo que se llevó adelante más temprano. ¡Gracias!